Israel mata al portavoz de los medios de Hezbollah en un ataque en el centro de Beirut. Se trata de un ataque inusual, ya que en ocasiones anteriores los bombardeos se perpetraron en el sur de la ciudad. Un ataque aéreo israelí se ha producido este domingo en el barrio de Ras al-Naba'a, en el centro de Beirut. Se trata de un bombardeo inusual, ya que en ocasiones anteriores los bombardeos se perpetraron en el sur de la capital libanesa. De acuerdo con dos fuentes de seguridad del Líbano, citadas por Reuters, en el ataque murió el portavoz de los medios de Hezbollah, Mohamed Afif. Se precisa que el bombardeo alcanzó un edificio donde se encuentran las oficinas del partido Be'aad, y el jefe del partido en el Líbano, Ali Ihasi, comunicó que Afif se encontraba en el edificio. Según el ejército israelí, antes de los ataques se tomaron numerosas medidas para mitigar el daño a los civiles, incluida la recopilación de información de inteligencia previa, el aprovechamiento de la vigilancia aérea y la emisión de advertencias anticipadas a la población civil de la zona. Los soldados identificaron un pozo que conducía a una infraestructura subterránea y, cerca, un almacén de armas que contenía armas, municiones y una motocicleta. Las tropas desmantelaron infraestructura subterránea, instalaciones de almacenamiento de armas, estructuras militares y municiones de la organización terrorista Hezbollah, reveló el ejército israelí. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!